...esperan poder recibir este mismo taller en otras ciudades de España. El brandy es un producto apegado a la tradición vinícola de la provincia de Cádiz. Queremos recuperar lo que fue en su día el brandy, que era la joya, el vino, el brandy y la bodega, que era la joya de la corona de nuestra tierra gaditana. Esa uva, esa uva palomino, esa tierra albariza y toda esa forma de producir que solamente envejecemos en nuestras tierras eretanas, en nuestra tierra del puerto de San Andalucía, en nuestra provincia de Cádiz. Pero el brandy tiene además un valor añadido. Se exporta a países como México o Alemania y además genera empleo en la provincia. Dentro de España, el brandy de Jerez genera unos 8.000 puestos de trabajo, de esa manera indirecta y directamente, y de esos 8.000, el 90% se queda en la provincia de Cádiz. Los expertos coinciden en que el brandy casa bien con muchos sabores, que le confieren a este destilado dimensiones diferentes. Son muy mezclados con aromas tan diferentes como la nata, el agua de azar, azúcar moreno-moscovado, cardamomo. Bueno, son sabores que yo creo que contrastan muy bien con el brandy. Durante la sesión práctica de este taller, se han realizado cuatro combinados diferentes para cuatro momentos distintos. Dos tragos largos, con lima y con naranja, y dos tragos de aperitivo. Uno con cítricos y azúcar moreno-moscovado, y otro, bueno, una versión del Jim Fish con brandy, que es una pasada con toques de agua de azar, nata... Este ha sido el primer taller de una serie que los organizadores confían en reeditar en otros puntos de España. Y aunque en principio está destinado al sector de la hostelería, también está abierto a aficionados que quieran modernizar el concepto que tienen del brandy de Jerez.